princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo san juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura estoy grave estoy grave que dolor que dolor estoy grave estoy grave pero porque está grave tengo un dolor de esto me dicen peco gonzález porque estoy de cajerita pero 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 le pasó algo que tiene cuenta no yo no sé yo no he comido mucho yo lo único que me tomé fue un juguito de manzana que estaba en la nevera y estoy tranquilito pero me ha caído que estoy tan mal pero estoy grave estoy grave pero está mal y todo el estómago no me puede enderezar porque si me enderezo no no soy no soy responsable pero déjame déjame tocar a ver cómo 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 está su estómaguito suave suave te lo dije que estoy grave ten cuidado eso significa emergencia eso significa emergencia está malo estoy grave estoy grave está malito tú no sabes que tú crees que tú puedes hacer eso pues yo de verdad que no sé este pero tiene que ir al doctor este a dónde al doctor para que lo chequeé yo no voy al doctor no va porque porque yo voy al veterinario animal a venta usted va al veterinario sí este pero yo creo que lo que usted por lo que yo entiendo uno de lo que tiene gastro enteritis no yo no como carne no no gastro enteritis puede que me comí un gato enterito no 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 que eso dijiste tú dijiste revivito tú tienes gato enterito no yo lo pido si me lo como me lo como en cantidad enfermito del estómago que está malito que vaya esto es una enfermedad sí yo dejo el testamento el testamento mira el monopolio se lo dejo a tamara sí porque ya le gusta el monopolio y yo tengo una bicicleta yo se lo dejo un amigo mío que le dicen la lapa que escojo que no puede caminar mucho yo le dejo la bicicleta si yo le voy a dejar un trofeo que tengo a un amigo mío que se llama el espadín y a otro ay yo no sé qué voy a hacer me voy a morir no pero me voy a morir respire conmigo bajo respire relájese respira y mira mira respire que tiene que ir a la farmacia le puede preguntar al farmacéutico puede ser eso yo no voy a la farmacia porque cuando tú ha visto un puerco en una farmacia yo voy al centro agrícola y cada vez que voy a hacer grande me dicen tómate dos bolos paparásitos eso es lo único que sabe que es un bulón de eso le dice pulón ustedes le dicen bulón nosotros le decimos por los paparásitos sí que son unos pastillas y bien grande verdad si tú nunca te has tomado un bulón de o no 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 a un caballo mío yo le daba los culones de verdad a los caballos también le dan y los para eso es triste eso es triste una cosa mala 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 pero buena 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 y tiene preocupado me tiene preocupado que usted esté así malito yo estoy grave que para hoy feliz y no puedo bailar hoy no puedo bailar para 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 yo me tengo que quejar yo tengo que hablar con alguien en producción que pasó porque tantas modelos lindes me ponen aquí mira que lo que me ponen mucho al lado mucho mira mucho papá tiene más grasa que un fregadero tapado mire deja mucho quieto que mucho nuestro para que le pasó mucho es mucho mejor brincarle por encima que darle la vuelta te quiero te quiero lejos de mí deja mucho tranquilo que se le gusta el lechón asado alejale ale 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 todo bien te quito vas para lejos que tiene el tanque lleno aquí lo dejamos yo tranquilo ya usted que usted lo que hace pegar el vellón a todo el mundo pero ya está hablando con mi para mucho ese es mi panita mucho en el oquito ya o papá qué pasó oye la piste que yo te digo que estamos pegados la primera fila hoy lo que trajo es caviar y pasó mira regresó regresó carol y carol y de eso carol viene quiere que yo grabe el vídeo con ella nuevo oye mira y te digo mira mira quién está aquí y la de los mechones en el frente no sabe quién es una vítula de los mechoncitos está detrás de mí y tú no sabes quién es ese chisel la merenguera y cómo 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 es que oye papá tu eres merenguero corazón tú eres merenguero corazón me gusta eso mira que tenemos un problema que a cuajito le duele el estómago está malito y yo tengo un problema papá yo tengo un problema que necesito unas cámaras de seguridad porque me están robando en casa en su casa está robando me robaron robaron eso me robaron eres sordo también sordo también no les robaron la bicicleta no no mejor la bicicleta pero les robaron que algo importante pues siempre que se meten a joven las casas es algo importante es que me siento mal que le robaron el carro yo no tengo caso no tuviste un puerco guiando les robaron la caja fuerte con dinero adentro tú eres loco si yo estoy más pelado que la jodilla un cabro tú eres loco que le robaron las prendas yo no tengo prenda que fue lo que sabe que hace un joyero a la orilla de la cajetera que hace vendiendo joyas y que va a estar haciendo que oye oye papá 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 oye te digo una cosa lo que me robaron es una cosa insólita que te robaron pues mira yo 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 tenía yo tuve que poner una 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 muestrita de orina que me mandó el doctor y la puse en la nevera una muestrita muy abajo oye me la jodaron no te lajo yo me la ve tú eres un sucio está bueno que te pasa por afrentado porque todo un afrentado en lo que tú eres pero bajito tranquilo que eso ya vamos mejor conmigo a jugar vamos conmigo a jugar porque yo quiero que desde su casa ganen con nosotros con amor valiente que comenzó ayer a la 10 y 30 está buenísima mire volante habrías hecho lo mismo que ese tipo tomar el volante con una mano sin perder el control para luego lanzarte por la ventana hacia el caballo ya gira es como si lo hubieras visto esta noche la llegada de cesur impacta a todos así que quiere que vaya a hablar con él en su propiedad papá te dije que ese tipo es un arrogante y su han intenta engañar a su corazón no te quiero cerca podrás soportar mi ausencia amor valiente en su semana de estreno esta noche a las 10 y media por telemundo me confundieron dos veces con cesur 6 4 1 21 78 guajito que llame la persona yo tengo mira las ocho cajas dentro de la caja dentro de la caja hay una foto de amor valiente y las demás están vacías y cuánto hay cuánto hay hay 200 dólares lo que hay son ocho cajas o sea que tiene una oportunidad grande de ganarse los 200 dólares con amor valiente le voy a dar una dale no está en la 9 y la de la una a la 8 pues por eso mismo no está en la 9 ya está le estoy dando la mire 6 4 1 21 7 8 buena noche guajito vamos a ver si se lo llevan dale bueno en la gana el o si quién me habla mira 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 cómo te está mire bien y estoy ay yo estoy muy bien tú sabes quién soy yo y quién soy yo guau 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 tíme mi amor que tú comiste Arroz blanco, habichuela, ¿y viste? ¿Él viste de qué era? De res. ¡Ay, que gane, que gane! ¡Ay, que gane, que gane! Mira, mi amor, yo tengo ocho cajas. Ajá. En una de ellas está la foto de Amor Valiente, en una de ellas. Ajá. Las demás están vacías y solamente hay ocho cajas. Si tú me dices dónde está la foto y cuando Sandry o Estefanía abran la caja, está ahí la foto, te vas a llevar 200 dólares. Enséñame las cajas. Mira, de la uno a la ocho. Está la uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Mi amor, ¿con quién tú estás en tu casa? Sol. Solita. Con Dios y la Virgen. Muy bien. Ah, pues está bien acompañada. Súper. Mi amor. Ajá. De la uno a la ocho. Solamente hay ocho cajas. Todas las demás están vacías y hay una que tiene adentro la foto. Por 200 dólares. ¿Dónde está la foto de Amor Valiente? Bueno, esperemos en diez tener suerte en el cuatro. ¿En el cuatro? Ajá. En el cuatro. Ay, 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 ¿será? Déjame ver, déjame ver. En el cuatro. En la cuatro. Ahí va. En la cuatro. Ay, señor, que así sea. A la una. Ay, 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 ay. El cuatro a las dos. 200 dólares. El cuatro a las... Ay, yo voy a hacerse ahí. ¡Tres! ¡No! Ay, Dios mío. Gracias, mi amor. Guau. Adolfo no está. Vamos a coger otra llamada. Olvídate. Tú no te atreves. Otra llamada. ¿Cómo va a hacer? 641-2178. 641-2178. Ahí está. Rápido, rápido, rápido. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Olvídate. Vamos a dar otra va. Ahí lo que quedan son siete. Que se aprovecha que Adolfo no está. Vámonos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Felicita. Mira, Felicita. Felicita. El número. ¿Cuál es? No es el cuatro. Del uno al ocho. ¿Cuál es? El del uno al ocho. Del uno al ocho y la cuatro no es. El dos. El dos. Dos. El dos a la una. Ay, ay, ay. El dos a las dos. El dos. El dos a las tres. No. Tú sabes cuál era. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era la tres. Ábrelo, Sandri. Mírala. Era la tres. Estaba al lado. No puede ser tan cerquitita. Ay, cuajito. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo ya este Puerto Rico gana. Tranquilo, que se va a mejorar. Se va a mejorar. Vengo ya que estamos en vivo. Ay, que me duele. Muchos premios, quedan muchos premios. Alegría. 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 Vamos, vamos. Conozco la cala.